Mi estrellita Anoche mirando las estrellas estaba muy emocionado Una de ellas se me acercó con una muy alegre sonrisa La luna con su sonriente cara me miraba con dulzura Ella del inmenso amor sabía que por la estrellita yo sentía En medio de aquella noche una luna negra aparecía Nube colapsada por truenos que el cielo se estremecía Una tormenta de relámbro alumbraba el firmamento La estrellita con mucho silencio de aquella tormenta se alejaba Ella se había enamorado y sin saberlo ya me amaba Apenas me habló sin decirme nada Pero su corazón y su mirada ya la delataba Un rayo de luz la alcanzó, la atrapó y la llevó a mi morada Estaba solo cuando ella llegaba Fue su intenta mirada que me despertó Era un sueño tan lindo y bello Que mi corazón mucho palpitaba Por esa estrellita que me visitaba Y que de mí quedó enamorada Yo feliz Ahora la contemplaba Estando a su lado más emocionada Palabras de amor que de mi boca brotaban Ella dulcemente compartía conmigo su mirada Las horas pasaban y al día aclaraba La estrellita con cariño me abrazaba Y entonces fue quien me dijo que me amaba Convirtiéndose así en la princesita que yo soñaba Convirtiéndose así en la princesita que yo soñaba